Hoy en día es muy importante. Hay tres grandes áreas de investigación y áreas que se están trabajando en empresas muy importantes de inteligencia artificial, como por ejemplo el alineamiento, que es cómo hacemos que los grandes modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT, por ejemplo, puedan tener respuestas no solamente coherentes, pero también no denigrantes, no racistas y que no caigan en este tipo de problemas. Esa es una de las grandes áreas, una de las grandes tendencias. Y otra tendencia va por el lado del análisis sistemático, pero no de información a gran escala, como tradicionalmente estamos acostumbrados, que es, por ejemplo, una información sensual de una institución como el estado se encarga de recabar data de toda la población, sino cómo utilizamos la data a gran escala que se genera en internet para entender la sociedad desde un punto de vista no solamente basado en datos, sino también, como había dicho antes, con el contexto de qué país estás analizando, cuáles son las causalidades históricas que puede tener esta data que estás manejando y también las potenciales consecuencias, sesgos que las conclusiones de tu análisis te podrían llevar. Y por ahí me parece que son los dos grandes caminos del análisis y de la humanidad digital hoy en día. Y para esto, usamos no solamente data, como mencioné, no solamente la parte técnica, sino también la mezcla de información de literatura, del contexto político pasado, actual y entre otras fuentes de información, no necesariamente puestas en un dato o no, sino también en libros, debates, discusiones, entre otros. Yo creería que un alumno de humanidades digitales en los primeros ciclos se nutriría mucho de leer un amplio espectro diferente de literatura. Literatura puede ser incluso novelas, que es el campo donde yo quiero mejorar un poco. También libros más de historia, no solamente historia económica, pero también historia en general. De hecho, la arqueología es un campo que también se está desarrollando muchísimo en esta intersección. No sé si habrán visto que se han descubierto nuevas líneas de Nazca, utilizando inteligencia artificial, se han descubierto nuevas antiguas civilizaciones en la selva, utilizando datos, análisis de datos de sensores. Entonces, esa lectura amplia y poder cubrir una gran cantidad de temas con un conocimiento, digamos, que permee muchas áreas, es importante. Este perfil T, donde te especializas en un punto, pero conoces de muchos aspectos, es uno de los perfiles que nos interesa en los alumnos de humanidades digitales. Y por otro lado, otra de las habilidades que creería que es muy importante, es la habilidad o la capacidad que el alumno pueda tener para sistematizar sus ideas. Esto, claramente, se va a aprender a lo largo de toda la carrera, pero es una ventaja muy importante, debido a que hay muchísimos temas a los cuales abarcar en esta carrera. Para que los alumnos puedan tener sus ideas, pero no solamente dejarlas ahí, sino hacer un plan, pensar en cuáles son los requisitos que necesita para poner esta idea en plan, este pequeño proyecto de curso. ¿Quiénes son las personas con las que tiene que comunicarse para aprender o para avanzar en su proyecto? Entonces, serían estas dos habilidades clave para mí. Una es la capacidad de leer sobre todo, de buscar siempre informarse sobre muchas áreas, siempre desde un punto de vista crítico. Y por otro lado, la capacidad de poner en práctica, de una manera sistemática, sus ideas. Quisiéramos que las personas que entren aquí puedan empezar a no solamente debatir conceptos, sino ponerlos a prueba y justamente pasar de la discusión en clase a una tarde analizando datos y al día siguiente tener una presentación que nos dé una idea más real de qué es lo que estuvimos hablando el día de ayer, por ejemplo. La mixtura de profesionales que se han creado en el Perú hace muy poquitos años de inteligencia artificial, profesionales que están regresando al país y tienen esta visión mucho más moderna. Y proyectándose a implementar soluciones latinoamericanas e incluso a escala global. En esas empresas de alto crecimiento, de crecimiento acelerado, van a ser estos espacios donde los egresados de comunidades digitales van a poder trabajar. Y por otro lado, la capacidad se multiplica de un solo ingeniero, pero para aprovecharla exactamente se está desarrollando el rol de prompting engineering. Básicamente es diseñar formas de comunicarte con los modelos largos de lenguaje para que estos modelos realicen lo que tú estás buscando. Y para ello no es solamente necesario el lado técnico, sino también el lado contextual, porque estos modelos son entrenados sobre grandes cuerpos de datos, de interacciones de humanos en internet. Y necesitamos una persona que entienda cuáles son las interacciones, dónde se están formando, qué información le está faltando a cierto modelo o a cierto otro modelo que puedo utilizar y que no me va a ser útil en mi contexto, que me va a generar un vacío de información, que me va a generar un sesgo, que puede ser perjudicial para mi empresa. Entonces, cae perfecto un egresado de comunidades digitales que tiene a todos los lados para especializarse como un prompting engineering, que es uno de los roles que hoy en día está más pedido por empresas y está muy bien valorado también alrededor de todo el mundo, no solo en Perú. Y por lo que yo veo de interacción entre profesionales de esta área, en Perú, en muy poco tiempo vamos a ver buenas startups haciendo modelos fundacionales de lenguaje, modelos fundacionales de texto a imagen, etc. La universidad te permite tener una perspectiva amplia como alumno, ya que vas a tener cursos con profesores de ingeniería, cursos con profesores de humanidades y cursos con profesores de otras áreas como por ejemplo economía, marketing, etc. que todos esos cursos los vas a llevar con otros alumnos y eso incluso va a abrir más tu perspectiva, pero tú ya tienes las herramientas técnicas por un lado y las herramientas básicas de humanidades para generar análisis profundos de lo que está pasando en la sociedad y ese va a ser tu gran valor agregado a las empresas que realmente lo necesitan. Estamos viviendo tiempos duros de pensamientos extremos, radicalización y justamente necesitamos una masa crítica de personas que puedan tener la perspectiva más amplia para solucionar estos problemas.